Desde hoy Voy a ser malo Desde hoy Quiero ser malo Quiero vivir Mi vida apresuradamente Quiero tener Dificultades con la gente Desde hoy Voy a ser malo Desde hoy Voy a cambiar Quiero ver Que tanto se puede perder Quiero ver Que tanto se puede ganar Desde hoy Voy a vivir Desde hoy Ya no voy a ser el mismo de ayer Voy a dominar A miles de mentes débiles Voy a romper Voy a romper Voy a destrozar Corazones 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 Desde hoy Voy a ser malo Corazones Desde hoy ¿Qué malo? Que malo Que malo Que malo Que malo Que malo Que malo Desde hoy Voy a sacarle los ojos a los gatos, voy a quitarle los dulces a los niños Voy a romperle los libros a los carros, seré el más maloso, voy a ser un mafioso Caminaré con mi resoltera y nadie me va a parar Nadie me va a parar Nadie me va a parar Desde hoy me vas a ver viviendo Desde hoy me vas a ver muriendo Caminaré por las sendas de esta vida moderna De esta ciudad de muertos, de esta ciudad de muerte Caminaré por las sendas de esta vida moderna De esta ciudad de muertos, de esta ciudad de zombies Y seguiré Libre 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 y loco Loco y libre Loco y suelto Loco y suelto Loco y suelto Asunto Asunto resuelto Asunto resuelto Y la cohesión